Lógicamente también hay lazos internos entre el Partido Comunista Cubano y el Partido Comunista Español que forman parte del gobierno de España. En esos lazos internos también habrá cosas que desconozcamos y con las que esté jugando el gobierno de La Habana, ¿no? Supongo, lo que pasa es que el Partido Comunista Español no tiene casi representación como tal, como Partido Comunista. Otra cosa es la confederación de izquierdas o de populistas de izquierdas que en un momento determinado pudieran ser comunistas o tienen el mismo comportamiento o actitudes políticas que los comunistas. Pero como tal, como Partido, son casi insignificantes. En otras cosas porque los comunistas cubanos desprecian significativamente a los comunistas españoles. Otra cosa son los mal llamados sociocomunistas de Podemos que son moderadamente bien recibidos allí porque les sirven de enlace con la Unión Europea y les sirven de enlace o para dar la cara ante las comisiones de la Unión Europea para rebajar o aumentar el tráfico de bienes y consumos y reducir las presiones económicas que la Unión Europea impone. Pero como tal, lazos no hay. Lo que hay es una subordinación económica y una subordinación de intereses comunitarios de lo que es el colectivo El Alba a la dirección política, digamos, de Podemos. ¡Gracias!